Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Xochitl Pajonares y esta es una cápsula más de Jalamos Juntos. El día de hoy me encuentro con la maestra Mariana Layun, que viene de Prover y viene a hablarnos de un tema bien importante, pero también a darnos buenas noticias. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Pues, también tenemos aquí a Yael Hernández y Tamara Arandia. Bienvenidos, chicos. Gracias. Gracias. Pues, bueno, primero quisiera preguntarte a ti, Mariana, ¿cómo les fue en el evento? Sé que nos traes buenas noticias. Por favor, cuéntanos todo. Bueno, lo más importante es recalcar que fue uno de los concursos más grandes a nivel internacional. Fueron 1.600 participantes, aproximadamente, creo que 36 países. Y, bueno, la verdad, a México le fue súper bien y a la escuela, ya ni te digo. La verdad es que estamos muy orgullosos del trabajo de los chicos y fue una experiencia bien padre. Llevábamos rato de no ir 10 participantes, llevamos 10 solistas, entonces fue un poco de locura. Gracias a Dios íbamos cinco maestros porque era estar en los dos teatros, más en las clases y acompañarlos en todo el proceso. Pero creo que los chicos hicieron un súper buen desempeño. Oye, cuéntanos, por favor, también la importancia de este evento. Bueno, la importancia es, tienen semifinales alrededor del mundo, como Europa, Estados Unidos, que es el país con más semifinales. Y de ahí está México, Brasil y Japón, creo que son los países que tienen. Y al final, en el concurso juntan a los talentos a nivel mundial y de ahí hacen la ronda a partir de los chicos como ellos, que es junior. Pasan a la final y quedan 20, 40 en total. Y entonces realmente ahí ves el nivel que estamos teniendo ya como país para poder representar. Y llegamos en las tres, en las dos categorías, mínimo cuatro mexicanos estuvieron en las finales. Wow, pues sin duda ha sido un evento muy importante y con muchos triunfos. Es por eso que quiero preguntarte a ti, Yael, ¿cómo te fue en el evento? Gracias, la verdad, muy bien. Bueno, me dijeron a mí que traes muchos premios. Cuéntanos de tus premios, tus becas. Bueno, yo me gané tres becas, una Houston, otra Mónaco y otra LVT. También tuve un pase a un festival en Tampa y quedé en top 12. Wow, pues felicidades, Yael. La verdad, muy, muy, muy merecidos porque sí te vi ensayar muchísimo. Y pues nos da mucho gusto que nos representes. También tenemos aquí a Tamara Arandia. ¿Nos puedes contar, Tamara, cómo te fue? Me fue muy bien y yo quedé en las finales con 40 participantes y quedé en top 12 como en clásico y en contemporáneo. Y gané tercer lugar en contemporáneo y clásico. Y yo gané becas para Royal, la escuela, para Princess Grace, ABT, Canadá y Houston. Guau, lo dicen muy fácil, pero no es tan fácil. Pues muchas felicidades también. Mariana, por favor, cuéntame también ahora qué viene para ellos, qué viene para los chicos. Bueno, ellos se están preparando ya para el festival que viene en octubre. Lo tenemos finales de octubre, principios de noviembre. Tamara, en verano, ella se va a Canadá, a Toronto. Y ya él estamos viendo, todavía decidiendo a cuál va a ir. Pues muchas gracias. ¿Algún mensaje con el que se quieran despedir y pues decirle a todos los cordobeses? Bueno, que tienes que luchar por tus sueños porque a veces son difíciles. Tienes que tener mucha disciplina. Tienes que ser constante con tu esfuerzo. Pero al final se logran. Que si realmente quieres bailar o lo que quieras hacer, hazlo con todo lo que tengas. Guau, pues con ese mensaje tan padre nos quedamos de los chicos. Y recuerden que jalamos juntos. Eres tú, soy yo, somos todos.